Hola amigas, soy Patti Arce, quiero darles un cordial saludo desde aquí, desde Katie, la ciudad de Texas, y en esta mañana de hoy quiero compartirles un poco, yo soy mamá de tres hermosos hijos, soy profesional y algún día decidí por estar más cerca de mis hijos y estar más pendiente de su educación, más pendiente de su crecimiento, y junto con mi esposo decidimos de que yo participara en el tiempo completo de la educación de nuestros niños, y así fue como en algún momento sentía que debía de buscar alguna posibilidad de trabajo, alguna posibilidad de empleo que fuera desde mi hogar, y así fue como algún día empecé a estudiar manualidades y decoraciones, me volví en una experta decoradora, pero mantenía muy estresada porque daba clases, daba clases presenciales, tenía muchas alumnas, 10, 15 alumnas, pero realmente el nivel de estrés que yo manejaba con estas 10, 15 alumnas, pues ya me llevó, fue como enfermarme, así que aunque me la goce mucho, aunque tuve realmente muy buenas amigas, tuve momentos también de goce, de poder tener unas relaciones, unas amistades muy estrechas con ellas, realmente pues yo quería era poder tener un poco más de tiempo para mis hijos, poder dedicarles un poco más de tiempo a ellos, pero también que pudiera tener buenos ingresos económicos. Así fue que empecé a buscar otras alternativas de trabajo y fue cuando me encontré pues con los negocios por la internet y decidí empezar a crecer, empezar a tener habilidades en la internet, porque yo escuchaba pues que trabajando menos tiempo podíamos tener resultados mayores, entonces resultados económicos pues más altos, entonces empecé yo a estudiar por la internet y realmente cuando yo comienzo a conocer todo este mundo es que me doy cuenta de todas y todas las posibilidades que tenemos. Y en estos días he reflexionado mucho porque ya pasé a ser de maestra presencial a ser una maestra virtual, entonces empecé a reflexionar mucho en comparar de cómo era yo cuando era maestra presencial y cuáles eran los resultados que tenía a haberme convertido en una maestra virtual y cuáles son los resultados que se tiene siendo maestra virtual, entonces veía que yo podía emplear mi clase presencial 2, 3 horas, 4 horas con mis alumnas y podía tener 10, 15 alumnas que me pagaban o les cobraba de 10 a 15 dólares, pongamos 10 dólares, ¿cierto? por clase y 10 dólares, 10 alumnas iban a ser 100 dólares, mientras que en la maestra virtual yo hago mis clases, me puedo demorar 2, 3 horas preparando una clase que se va a convertir en un producto como un video, ¿sí? que la puedo vender a menor precio porque la puedo vender dependiendo del video lo puedo vender en 5, 10 dólares, pero que si yo lo montaba en un blog, en ese blog podía estar disponible para que lo compraran no solamente 10 o 15 alumnas, sino que lo compraran 50, 100 y de ahí para allá el número de veces que yo pueda estar publicitando mi video para que lo compren, pero si yo vendía ese video en 5 vendía dólares, ejemplo, que fueran 5 dólares que lo vendiera y fueran 100 personas que lo compraban, iban a ser 500 dólares, entonces de 100 dólares a 500 dólares, pues realmente pues la diferencia es muchísimo, son 400 dólares y que yo me iba a demorar solamente haciendo 2 o 3 horas un video y editándolo y todo, iba a tener mucho más tiempo disponible para mis hijos, entonces me puse a ver realmente cómo era la comparación y realmente es abismal. Lo quiero compartir con todas ustedes porque yo sé que muchas pueden estar en esa situación de ser maestras, maestras presenciales y realmente maestras presenciales, pero ocupando muchísimo tiempo y ese tiempo que tanto que estamos ocupando es un tiempo que nosotras se lo podemos dar a nuestros hijos, se lo podemos dar a nuestro esposo, se lo podemos dar a nuestra familia o es un tiempo en que nosotras también necesitamos tiempo para nosotras mismas, en un tiempo que podemos invertir en nosotras mismas por ese lado. Por el otro lado, estamos también ganando muchísimo más dinero siendo maestras virtuales, entonces esto lo quiero compartir con todas ustedes porque si yo crezco también quiero que muchas otras mujeres crezcan porque así van a poder ser más felices, van a poder, como les digo, que sus familias también sean más felices, entonces lo quiero compartir con todas ustedes. ¿Qué es ser maestra virtual? ¿Cómo se convierte uno en maestra virtual? Uno se convierte en maestra virtual sencillamente creciendo en habilidades. ¿Por qué? Porque nosotras ya sabemos manejar lo que es una técnica, ¿cierto? La técnica que sea, sea que sea foamy, sea que sean tejidos, sea que sea cerámica, que hagamos madera country, que hagamos piñatas, que hagamos pasteles, que aún hasta las que venden por catálogo, las que venden por revista, hasta todas ellas también pueden volverse, volver sus negocios o llevar sus negocios a la internet. Entonces es crecer en habilidades, habilidades como cuáles, como por ejemplo hacer un video, ¿sí? Yo para poder estar sentada aquí compartiendo con ustedes esto, haciendo un video, tuve que haber hecho muchas otras cosas, muchos otros pasos que no son muy difíciles. Sencillamente tenemos que tener ese lábito, tenemos que tener crecer en capacitarnos nosotras mismas en algunas estrategias, en algunas habilidades para nosotras poder manejar un Facebook, para nosotras poder manejar un Google+, para poder aprender a hacer una página de fanpage, para poder colocar un anuncio por Facebook, para nosotras poder hacer videos, para poder editar los videos. ¿Cómo se hace todo esto? Aumentando habilidades en todo eso. Aumentando esas habilidades, en algunos meses ustedes pueden convertirse en maestras virtuales. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? Ah, bueno, les digo algunas. Si no quieren dejar de ser maestras presenciales, también pueden ser maestras presenciales. Pero, ¿qué tal si nosotras de cinco días dictando clases, yo sé que con el estrés, como se dice, al techo, ¿sí? Dejamos de dictar cinco días y nos dedicamos a dictar solamente dos días o tres días. Y los otros dos días o tres días, nosotras empezamos a crecer en nuestras habilidades para dentro de unos pocos meses convertirnos en maestras virtuales y ganar muchísimo más dinero, como les digo, liberar nuestro tiempo y así nosotras poder tener un trabajo más equilibrado y poder tener mejores resultados económicos. ¿Ok? Entonces, yo las invito a que analicen, a que se den la oportunidad de crecer en estas habilidades. Les voy a dejar un link abajo de este video para que ustedes entren a ese link, le den seguir al enlace y allí hay una oportunidad para que cada uno de ustedes pueda crecer como maestra aún realmente con unas habilidades muy pero muy altas para que ustedes se conviertan realmente en lo que ustedes merecen convertirse. ¿Ok? Entonces, esto es todo. Gracias por haberme escuchado, por haberme visto en este momento y les deseo a todas mil bendiciones. Bye.